Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmart717 y sean bienvenidos a la Zona X. El día de hoy estamos en un capítulo más de Insider aquí en el canal de donde nos quedamos en el capítulo anterior, donde nos transformamos en esta abominación gente, la mancha voraz, y pues seguimos aquí haciendo esta cosa, vamos a ver qué pedo, después de matar a un empleado, y ahí lo hicimos mierda, gente miento, la mierda que hicimos, ok, vayamos, vamos a limpiarnos, ok, un tronco podemos cargar, ok, es que somos unos cracks, gente, somos una máquina de matar, casi, 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 bájalo, 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 unos pasitos para adelante, pasito perdón, hemos tocado el botón, ok, en serio, los fernos asesinos nos quieren hacer daño, gente, como hostias piensan que, ok, yo ocupo mi tronco, que suena muy feo, no me hacen absolutamente nada de daño, o sea que ahora sí somos indestructibles, a lo mejor, si nos golpean demasiado sí, pero, pero no creo, no les daré el gusto, así que me voy, me llevo mi tronco, ok, así se ve todavía más, pero la mancha voraz con un tronco, y sube, una onda de pollo, déjalo esta mami, dejo que baje todo, logs, déjame de la la, aquí lo pongo ahí, vámonos, 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 ah, es que somos unos cracks, gente, somos unos fucker cracks, y subamos, ok, yo creo que iba a pasar un tent, nos vamos a ir a la mierda, ok, vieron ese poder, ok, ok, un pequeño empleado, ok, ok, nos abrió la puerta este papu, pero si somos una máquina de destrucción anal, ok, ok, nos están ayudando ahora estos papus, a que están aquí, o sea, destruir el mundo, o si quieren deshacer de nosotros, aquí tenemos una caja, ¿qué debemos hacer con la caja? ok, ¿puedo subir arriba de la caja? no la avientes papu, no la avientes, o espera, aquí hay más camino, tenemos una caja, y no tenemos miedo de usarla, a ver, se la lanzamos, ok, ok, somos unos fucker, a ver, yo me sigo llevando mi caja, somos un homónculo con una caja, ok, ok, somos la mancha voraz, tenemos una caja asesina, vamos a matar a todos, ok, madrid, la mía de la caja, todos juntos, no, ni mergas que me voy a meter ahí, está mi caja, vamos a ver qué tal le va la cajita, a ver qué le pasa, ok, ok, tenemos una caja de fuego, somos unos keaks, aunque debemos cargarla bien, porque, eso podía pasar, y bájala, bájala, cargamosla a fuego, ok, ok, a ver si llegas, bueno, llegas, a ver, intentemos lanzarle la caja, para que se rompa, vamos a ver, vamos a ver, ideas lo que es aquí, a ver, ya que le vas a apagar, pero muere, 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 mete ya, que no lo hago, ahhh, ok, ok, eso fue interesante, a ver, seremos unos super keaks, pero vamos a cargarla, vamos, 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 lanzamos, a huevo, gente, es que somos unos fucker keaks, parece bien, parece bien, no, 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 coño de la mano, a ver, más cerca, huevo, gente, es desde lo más cerca que podamos, ok, hay que ser Michael Jordan, hay que ser un fucker Michael Jordan, ahora damos juego, ok, que nos van a destruir esas, esas no ni merga, ni 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 poder, ok, estabilizate, estabilizate, y de, uy, que miedo, que me da encima, huevo, gente, ahora sí, máquina de destrucción anal, ok, que se hubiera apagado ahí, yodo, vámonos, 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 no te apagues, no te apagues, yo subo, porque somos una abominación, vámonos, vámonos, y ahora, fire, huevo, gente, vámonos de aquí, vámonos, 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 ok, ok, ahora qué, vamos a destruir, que me dejé, no me fui tan lejos, porque vi esta cosa, y me imagino que lo íbamos a cargar, efectivamente, aquí estamos cargando a un tran, un bote de basura, sequen bien cracks, ¿verdad? ustedes pequeños humanos, que están allá, aquí, aquí hay una bola de bolos, y uno más, se van a morir, como vuelo biches, ahí va todo el peso, de la ley y el honden, a huevo, gente, bueno, quiero un muerto muy gags, y me llevo mi trailer, ok, a menos, mejor que con, porque acá va, la mancha voraz, tenemos esta mierda, subimos aquí, sí, sí, ya te entendí, papu, se los puedo lanzar, no, si se los lanzo a esos vatos, no quiero que las subas, quiero que te subas tú, ok, 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 sube, sube, ok, es que no la llegamos, si se los lanzo a esos vatos, ok, ok, a huevo, gente, aunque sigo sin entender, por qué ayudan a la mancha voraz, ok, es una tampa, era una fácil tampa, gente, lo sabía, ok, pues nadaremos, nadaremos, ¿quién que nos van a destruir? ¿quién que nos van a, a, a matar? vamos a destruir todo, uno por uno, si es necesario, gente, vamos a destruir todo, vamos a destruir aquí, a huevo, gente, es que somos unos cracks, vamos a destruir más, vamos a destruir estos cuantos también, ok, interesante, ok, más que interesante, ok, no podemos salir, así que, sea fuerza, es por acá, ok, hola amigos peces, bueno, ya me tienen miedo, ok, sigamos derecho, vamos a ver, hasta dónde mierda llegamos, aquí nos estamos adaptando, los peces dicen que por arriba, y recuerden que los peces en el río, ok, aquí está la luz, he vuelto biches, y vengo por la destrucción de todos, me imagino que este niño, es el cerebro de todos, ok, ese pobre personita que está, de cabeza, ok, pero estamos destruyendo la corporación, o qué coño estamos haciendo, ok, tomemos vuelo, ok, ahí hay gente, oh, fuck, 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 en serio, somos una, máquina de destrucción, ok, nos estamos haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, pero, ¿qué coño hago? no puedo hacer absolutamente nada, ok, la toma se está alejando, ¿qué pedo? oh, fuck, 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 ¿qué pedo? terminamos insider, fue el capítulo final esta vez, y, y así, concluye, hacíamos una mancha voraz, y quedarnos, muertos, pero, destruimos casi toda la corporación, un vela, pero, pero, ¿qué pedo gente? qué extraño final, qué perturbador, tío, bueno, no perturbador, fue el hecho de que, nos convertimos en una mancha voraz, y, y así fue el final de nosotros, morir, destruir la corporación maligna, y morir gente, ok, pues, sigamos viendo los créditos, porque, pues, hay que decir que, en realidad, si fue un buen juego gente, son de los típicos juegos, igual que Limbo, que, quedamos con un final inconcluso, pero nosotros inventamos nuestras propias teorías, ya que, pues, Limbo, estaba muerto el niño, que según murió en un accidente, y en este, éramos un niño que intentando salvar, al mundo, por así decirlo, pero, pues, al final, dimos la vida, convirtimos en esta mancha voraz, para destruir la corporación, en un verla, por así decirlo, no entiendo bien gente, pero, pues, hay que decir, que en realidad, fue un buen juego, una buena serie para el canal, y, pues, ya no hay nada más, que, pueda pasar, estoy esperando que salga mi logro, o, capítulo final, o, o algo, que ya se está oscureciendo gente, si, playen en Insider gente, eh, pues, simón, fue el capítulo final gente, esta hermosa serie que tuvimos, de Insider, espero les haya gustado, y, si, 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 un buen like, me ayudaría mucho, que suscriban, por si no lo están, y, como me importa es todo, yo soy Oxmart77, y esto es, la zona X, aquí, en el final, nos vemos después, voy, bye.